Hola, hola, buenos días. Voy a hacer un video sobre todo a petición de mi compañero Emilio Robledo para aprovechar ahorita a mediados de semestre, casi entrando a finales, vamos a descargar nosotros un documento que nos va a mostrar en este caso cómo van nuestros alumnos en cuestión de sus trabajos dentro de la plataforma y al mismo tiempo para ver si podemos rescatar algunos de los alumnos. En caso de que estén de manera regular trabajando. Voy a aprovechar lo que viene siendo la materia de fisiopatología de la madre del recién nacido y lo que vamos a hacer nosotros aquí. En mi caso ya tengo evaluado lo que viene siendo todas las actividades que le he estado pidiendo a mis alumnos. Ahorita vamos en lo que viene siendo recién nacido. Entonces hasta esta semana nosotros tenemos lo que son actividades como son quiz, como son diferentes tareas que le estamos pidiendo unidad a unidad. Recordemos que la unidad número cero tenemos lo que viene siendo el programa y dentro del programa lo que traemos nosotros de información es con referente a cómo vamos a evaluar. Si bien de acuerdo a de manera presencial nosotros teníamos actividades como viene siendo exámenes mensuales que equivale a un 20% de su calificación, lo que viene siendo presentaciones, elaboración de manuales y todo eso. Por cuestiones de la plataforma pues ahorita estamos utilizando toda la entrega de los materiales a través de la misma. De igual manera aprovecho en esta misma materia lo que tiene que ver relacionado con el material de apoyo que nosotros les ofrecemos a los alumnos. Aquí hay libros ahorita por cuestiones de lo presencial, las bibliotecas están cerradas donde les damos la mayoría de cantidad de información a los muchachos, así como en unidad tras unidad la presencia de algunos videos y pues todo lo que los muchachos puedan subir ahí. En la unidad número cero tenemos una carpeta que se llama baúl de trabajos atrasados y en mi caso hasta ahorita lo que viene siendo 28 de mayo solamente tengo 7 trabajos o 7 personas que han subido trabajos aquí. Bueno, entonces me voy a la unidad, en este caso fisiopatología de la madre del recién nacido, aquí tengo lo que son los participantes que vienen todos los alumnos de la unidad académica y aquí puedo registrar lo que viene siendo el último acceso de esos alumnos. Entonces aquí vemos alumnos que nunca han entrado a la plataforma, si vean el listado es bastante, pero yo lo que necesito es solamente los míos, entonces me voy aquí a calificaciones, en calificaciones me aparecen todos y necesito un reporte calificador y lo que voy a poner en este reporte calificador es exportar. Me voy aquí hasta el final, exportar en una hoja de cálculo, ¿sí? ¿Y qué quiero incluir en esta hoja de cálculo? Quiero incluir lo que llevo de mis alumnos ahorita, las tareas de la unidad 1, lo que sacaron en el primer parcial, los ensayos, unidad 2, baúl, etcétera, etcétera. Entonces ahorita todavía no entramos a lo que es por perio, entonces lo voy a quitar de aquí, el cartel, la infografía, tampoco hemos visto cesárea, ya vimos lo que viene siendo el recién nacido, el quiz del día de hoy también ya lo hicimos y pues quiero el total hasta ahorita donde vamos. Entonces prácticamente, si se dan cuenta, ya vamos a terminar lo que viene así. Entonces en una hoja de Excel yo voy a descargar lo que viene siendo, y aquí me pone opciones del formato, si yo quiero usuarios suspendidos, si quiero el real porcentaje o letra y con decimales. Entonces aquí, Emilio, te vas a lo que viene siendo la unidad académica, te vas a calificaciones, te vas a exportar y yo lo descargo en una hoja de Excel. Entonces aquí le voy a poner descargar. Como la plataforma me da el listado completo de todos los grupos, lo que voy a hacer aquí para no confundirme con mis grupos, entonces abro y voy a seleccionar en este caso a los muchachos que yo tengo. Entonces aquí tengo un listado en cuestión de todos los jóvenes que forman parte de estos grupos. Entonces aquí vienen algunas características de los muchachos, viene que son estudiantes, vienen algunas cosas que se doblan aquí, que se duplican. Sin embargo, al final tengo en este caso el total. Entonces si yo lo que quiero, voy a habilitar edición, si yo lo que quiero en ese total saber los que no han hecho absolutamente nada, le pongo el filtro y en este filtro yo voy a tener lo que viene siendo estos que tienen cero principalmente y estos que están aquí son los alumnos que no han hecho absolutamente nada. Ok, entonces como aquí tengo absolutamente todos los grupos revueltos, voy a tratar de descargar, voy a guardar esto, que en general voy a tratar de descargar y me voy a participantes y en participantes voy a tratar de, en este caso, seleccionar lo que viene siendo por grupo. Y en este caso mi grupo es el 406. Ok, entonces aplico filtros y aquí tengo el 406. Entonces de mi grupo 406, esas personas son las que nunca han entrado. De aquí, del 406, me voy a calificaciones y en calificaciones me sigue apareciendo todos. Entonces yo necesito el reporte, la configurar este libro de calificaciones porque solamente necesito a mi grupo. Entonces aquí me aparecen todos los, todos los grupos, pero yo necesito un grupo en particular. Entonces aquí vamos a ir picándole a ver dónde obtenemos nosotros lo que necesitamos para, para descargar en este caso el, el reporte de calificador, ¿no? Entonces aquí es cuestión de irle picando hasta donde tengamos nosotros. Me regreso a participantes. Entonces yo tengo el grupo 406, ¿sí? Aplico filtros. Y en este 406 yo necesito, son 59 los usuarios, es el que yo necesito para buscar mi calificación. Entonces, entonces me voy a calificaciones. El reporte calificador, yo tengo que buscar aquí lo que yo necesito. Entonces vamos a irnos a ajustes de calificación, preferencias, escalas, exportar. Yo ocupo exportar, pero al exportar necesito que salgan estas calificaciones por separado. Ok, ese es el primer intento. Voy a seguir, voy a seguir checando aquí y en el transcurso del segundo video te informo porque no, no me permite.